La Palita de Mi Vida La Palita de Mi Vida La Palita de Mi Vida You can put green chili where you want. Chile Relleno is a Mexican favorite. Green chili for enchilada sauce. Green chili for a chicken stew. Green chili for tamales. Green chili just to eat on a tortilla. Tenemos el mejor chile en el mundo, la mejor calidad. Hacemos chile por todo el país. Los procesadores hacen mucho canning, el frío de los chiles verde. Despertarnos. Haciendo. ¡Gracias!